Bueno, ahí Matías metiendo piecito por piecito al agua, se está muriendo de frío, boludo. Dale que te hago un pase, un pase al arco. Y yo retrocedo hacia atrás y le hago el pase a Matías. Dale, te la tiro, boludo. Mira, no prendía todavía. Ay, ya me estoy cayendo de frío. Uy, me mojé todo el pantalón, mira. Ay, ay, ay.